En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador e integrantes del Presidium, realizarán el corte del listón inaugural de la primera etapa de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Chaltocan. 1, 2, 3, ahí está. 1, 2, 3, ahí está. 1, 2, 3, ahí está. Quiero también expresar mucho agradecimiento, valorar que estas construcciones hermosas que tenemos, quiero por supuesto agradecerle enormemente como siempre a nuestro presidente no sólo la iniciativa y la voluntad de desarrollar un proyecto universitario para jóvenes y no tan jóvenes excluidos del derecho a estudiar, sino especialmente ahora que nos haga el honor de venir a Chaltocan y a sedes de nuestras universidades en este proceso. se deben a los padres y madres de familia que han tenido la gentileza, la responsabilidad y digamos la interesa para administrar los recursos de la sede y desde luego los trabajadores que son unos artistas extraordinarios que han colaborado en todo y pues agradecerles a todos otra vez a los que que ya se quedan en su casa esta posibilidad de que tengamos de compartir este espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vengo pues a supervisar este trabajo, esta acción educativa importantísima, el de tener esta universidad dedicada a formar jóvenes especialistas en el medio ambiente. Me da mucho gusto que la directora de esta universidad, la coordinadora educativa, que la universidad sea también originaria de Tlaxcala, egresada de Chapingo. Esto es muy importante, el que podamos dar opciones alternativas a los jóvenes para que puedan estudiar, trabajar y se alejen de la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen las bandas y la delincuencia, que tengan siempre abierto el camino, la posibilidad del estudio y del trabajo. Te tengo un gran agradecimiento, tengo una deuda con el pueblo de Tlaxcala y espero estar a la altura de las circunstancias, a la altura del pueblo de Tlaxcala, de lo que significa este noble pueblo de Tlaxcala. Nunca jamás voy a traicionar al pueblo de Tlaxcala, no les voy a fallar. Muchas gracias, amigas y amigos.